Bien, Pedro, pues tenemos una pregunta final que es como qué recomendaciones tienes de recursos o de libros, por ejemplo, cursos, temas que alguien tiene que sí o sí aprender para avanzar en su carrera. Pues, mira, para mantenerse enterados o ver un poco de, justamente, algo que, ahora que me, cuando me dijiste, ah, vamos a aplicar sobre tendencias y qué ves para este año, para mí una de mis, hay muchas empresas que tienen su radar tecnológico. Yo, yo el que más le pongo atención es al de ThoughtWorks, este, déjame busco el URL del radar tecnológico de ThoughtWorks, ThoughtWorks, Technology, Radar, a ver, lo pego, ¿dónde? Aquí en el chat de esta ventana, aquí lo pongo, este, como medio para estar enterado. Software Guru, ya casi no publicamos sus noticias y artículos, lo siento, espero que resolvamos eso este año, este, el año pasado me lo tomé de sabático de asuntos editoriales, eh, pero bueno, en Software Guru, obviamente, mantenerse al tanto de qué está sucediendo, así como MX, como medios de otros países, InfoQ también, para mantenerse al pendiente de noticias, de desarrollo de software, InfoQ también, este, me parece bastante bueno, eh, la revista, todavía están haciendo la revista de Stripe, Héctor, la, ¿cómo se llama? Se llama, este, Increment, también es muy buena, Increment Magazine, tienes el URL por ahí, y, pues, eso, y, en el caso de nosotros, de Software Guru, este año estamos haciendo muchas cosas para, con la comunidad de ingeniería de datos, eh, varios eventos, estamos haciendo, eh, el Summit de Airflow, eh, de, de, de cosas o tecnologías, y andan buscando en qué campo meterse, yo personalmente, como decir, desarrolladores, y les recomendaría que se metan a la ingeniería de datos, o sea, está teniendo mucho crecimiento, hay mucha demanda, hay buenos salarios, hay tecnologías super padres, si le entran a eso, aprendan, entranle a Apache Airflow, y a Apache Beam, son dos proyectos open source de, déjenme, lo pongo aquí, Apache, no es, Airflow, punto Apache, punto org, y, Apache Beam, ¿cuál es el URL de Apache Beam? Es, beam, punto Apache, punto org, eh, hay una, eh, plataforma de BI, si ustedes son más del tema de BI, eh, les recomiendo que le entren a Apache Super Set, es otro proyecto nuevo, acaba de graduarse recientemente de Apache, para, este, para Business Intelligence y visualización de datos, open source, súper chido, trae unas cosas muy padres, digamos, pues a su tirada es ser como, me imagino que como un, me imagino que como un tabló, este, pero open source, este, y la gente que está detrás es, es bastante buena, nosotros en, en, en SG, estamos por lanzar un, nos contrataron varias comunidades open source de ingeniería de datos para manejar sus meetups, este, entonces, entonces, estamos por lanzar un sitio donde van a ver los meetups que hay, o sea, meetups de Beam, de Airflow, de CDAP, C-D-A-P, este, y de otras comunidades open source, donde vamos a estar pasando, eh, continuamente meetups, pues, de hecho, les paso el URL, aunque todavía no está lanzado, y si entran ahí, van a ver mis pininos, justamente lo que decía de que, si es 2021 y sigo haciendo cosas con Drupal, pero pues es lo que mejor me funcionó para, para esta necesidad, luego entren ahí a opensource meetups.com, ah, me faltó la S, ponle H-T-T-P-S, lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado, te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video.